Ida, la llave del progreso. La gente tiene esa confusión, debe pagar y ir a pagar con ese depósito, va a ser seguro. Usted decía que hoy era el último día, bueno, pero hay gente que tal vez no confía y va a pagar después. Puede pagar después y se le va a cobrar una multa, señor ministro, es para entender eso. Sí, efectivamente. El sistema que el Ministerio de Hacienda ha implementado es bajar un formulario del sistema EDI, se imprime y va a uno de los bancos que están autorizados y realiza el pago. En ese sentido, creo que es un poco engorroso, sin embargo, me da la impresión de que podría la gente solventarle esa dificultad de poder enfrentarse a una multa. ¿Tiene que guardar el documento y digitalizarlo a la hora de rendir en Hacienda la declaración? ¿Qué debe hacer? En todos los trámites que uno hace frente al sector público, es mejor dejarse una copia. Para que no haya problema, pero si hay certeza que con esa copia no hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias. Gracias.